Te sacaste un 10 mi princesa, toda hermosa de pieza a cabeza, tú muy bien Tan sencilla y muy fina persona, cualidades son las que te sobran, tú muy bien Pero aparte lo mejor de todo, es que puedo escuchar de tus labios mi vida te adoro, tú muy bien, tú muy bien Qué ricos besos, tú muy bien, y tus caricias, pues también, de nada más la chulada que eres Tus sentimientos son de otro nivel, qué bellos ojos, tú muy bien, y tu carita, pues también Cómo no voy a querer presumirte, si eres mi cielo como te soñé, tú muy bien, tú muy bien Pero aparte lo mejor de todo, es que puedo escuchar de tus labios mi vida te adoro, tú muy bien, tú muy bien Qué ricos besos, tú muy bien, y tus caricias, pues también, de nada más la chulada que eres Tus sentimientos son de otro nivel, qué bellos ojos, tú muy bien, y tu carita, pues también Cómo no voy a querer presumirte, si eres mi cielo como te soñé, tú muy bien, tú muy bien, tú muy bien Tú muy bien Tú muy bien